hola hola mi gente linda como están todos nuevamente aquí reunidos después de estas fiestas de navidad espero la hayan pasado muy bien espero hayan estado en armonía con sus seres queridos hayan estado muy tranquilos con mucha paz interior y sobre todo con mucha salud porque eso estar reunidos estar en familia estar en reunión si podemos estar reunidos porque con esto del cobi también se está poniendo un poco complicada nuevamente pero estar bien saber que estamos bien los unos con los otros tener salud para mi manera de pensar es lo más importante lo demás no es una prioridad entonces espero que hayamos estado en esa situación todos y bueno después de estas fiestas de navidad estoy aquí nuevamente con ustedes para mirar este modelo lindo que tenemos miren qué bonito ustedes están viendo en pantalla es un modelo muy muy bonito y vamos a analizarlo un poquito este modelo está hecho aquí aparentemente en un chalice en un chalice blanco y al parecer no es que vaya forrado sino que la chica a la niña tiene como un forrito de esos nos ponemos aparte debajo que yo no sé cómo le llamamos en nuestros países pero yo sé que ustedes me entienden de esos que vienen para poner debajo como un vestidito entonces pareciera que eso es lo que ella tiene si ustedes lo hicieran en otro color de pronto no necesitarían ese forro no pero ella pues como lo tienen blanco y además es en esa tela tan delgadita lo usa por otra parte tiene aquí botones ella no tiene este vestido no tiene absolutamente nada aquí debajo de los botones vamos a ver una manera de hacerlo para en el caso de que no le pongamos este forro pues no se nos vea la piel aquí en los botones porque por unidos que los coloquemos es muy probable que se nos vea la piel entonces vamos a mirar cómo hacerlo y es un vestido muy muy bonito la verdad si lo hiciéramos para una niña así jovencita estará lindo así cortico para nosotros lo podríamos hacer largo y quedaría estupendo muy bonito la manga lleva un fruncido aquí y un puño ancho está bien lindo entonces vamos a mirar cómo lo hacemos tiene un poco de hay que hacer ciertos movimientos porque como se pueden dar cuenta vestido no lleva cortes no lleva pinzas solamente lleva la pinza aquí de costado y bueno aquí esto que vendría siendo vendría siendo como un pliegue no para que nos dé aquí este producido y también nos haga aquí como un pliegue citó este efecto lo vamos a lograr con la pinza pero también tiene bueno entonces eso es lo que hace que sea así como un poquito más complicadito entonces vamos a mirar cómo lo hacemos es un vestido muy muy bonito de pronto las que no tienen todavía la pinta del 31 si lo pueden hacer no entonces bueno listo entonces vamos a empezar como lo hacemos usualmente entonces aquí simplemente bajamos el escote que para el caso de mi maniquí son 8 centímetros y medio la altura de busto que para mí son 28 el talle delantero que son 47 de aquí de la altura de talle delantero de aquí vamos a marcar inmediatamente la altura de cadera que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros ustedes pueden si saben sacar esa media la pueden sacarse una pueden sacar también de la tabla de medias que les dejo aquí y de largo le voy a dar un largo de aquí mismo en la cintura marco el largo hacia abajo le voy a dar un largo de 40 centímetros en este caso es un vestido corto vamos a hacerlo de 45 para que sea como más cómodo para para todas no bueno ahora en medio de estos dos puntos marcó otro punto y trazo mis líneas así de esta manera ok muy bien aquí voy a marcar el ancho de espalda que para el caso de mi maniquí son 21 prolongó esta línea bajo 4 centímetros que es la caída de hombro pongo la medida de mi hombro que son 13 centímetros trazo la línea y lo demás es escote ok ahora voy a ubicar los contornos entonces el contorno de busto para mi maniquí son 98 dividido en 4 me da 24.5 más un centímetro que siempre serían 25.5 las cinturas son 78 dividido en 4 me da 19.5 más 3 centímetros para la pinza serían 22.5 la cadera que son 100 para mi maniquí la dividido en 4 me dan 25 marco los 25 y esos mismos 25 los coloco aquí abajo ok ahora trazo estas líneas cierro aquí por los costados cierro aquí cierro así y cierro aquí muy bien entonces ahora voy a marcar aquí la distancia de busto que para mi maniquí son 9 centímetros y medio igual aquí nueve centímetros y medio a cada lado voy a marcar centímetro y medio que fue lo que dejé para la pinza voy a trazar esta línea es cuadrada hasta abajo la voy a llevar hasta abajo hasta el borde aquí voy a bajar el radio de mi maniquí que el caso aquí voy a bajar la medida de radio que para el caso de mi maniquí serían 8 centímetros y medio y a esa altura voy a salir centímetro y medio a cada lado centímetro y medio centímetro y medio entonces aquí prolongó esta línea que vendría prolongando la con la misma medida de aquí centímetro y medio y aquí puedo cerrar si quiero aunque no es necesario ok muy bien entonces aquí voy a marcar mi pinza de costado bajo 7 centímetros a cada lado le doy centímetro y medio marco la línea de la mitad y ahí voy a correr dos centímetros hacia el costado voy a bajar dos centímetros y a ese punto de dos centímetros va a venir a morir esta pinza porque esta pinza la vamos a hacer en la tela ok muy bien entonces ahora vamos a cortar un poco el molde para poder seguir avanzando ok 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 entonces aquí vamos a marcar esta pinza en el papel porque como les digo ella va a ir marcada en la tela entonces no la podemos cerrar definitivamente la vamos a dejar abierta en el papel para cerrarla en la tela aquí ya que lo tenemos así cerradito vamos a marcar la medida de costado que sería para el caso de mi maniquí 19 centímetros pasando por aquí marco los 19 centímetros rectifico mi maniquí 19 centímetros rectifico mi medida de costado y ahorita teniéndolo así voy a cortarlo para que me quede de una vez listo por donde debe ir ok entonces ahora sí la puedo abrir y esta parte la voy a marcar así como está en la tela y cierro la pinza en la tela hago énfasis en esto porque alguien me preguntó que cómo funcionaba entonces cuando las dejamos así abiertas en el papel quiere decir que necesitan ir hechas en la tela cuando las cerramos en el papel quiere decir que ya no van en la tela ok entonces ahora aquí por este lado vamos a entrar centímetro y medio y vamos a bajar dos centímetros porque este vestido va a llevar caída de hombro puesto que lleva en manga así entonces ahora trazamos una línea de aquí hasta este punto de centímetro y medio que hicimos no va a haber corrección de sisa porque tampoco se lleva manga entonces en este caso no necesita en algunos casos lo necesita en algunos casos muy específicos ok así de esta manera nos quedaría listo y para finalizar aquí por esta parte vamos a bajar un centímetro y vamos a rectificar nuestro escote que nos quede bien redondito así de esta manera hay que hay que quedaría listo entonces voy a recortar el molde la parte de arriba para ver cómo nos quedó y podemos avanzar con la parte de la falda que es donde está la parte especial entonces aquí tratamos por aquí así es muy bien entonces aquí lo que vamos a hacer es necesitamos darle el vuelo a la falda pero no le vamos no le podemos dar todo el vuelo aquí en el costado porque nos va a quedar como un pico no se va a ver tan bonito necesitamos darle un poco de amplitud aquí en la mitad pero generalmente cuando damos la amplitud en la parte de abajo para las faldas para las blusas incluso para los pantalones lo que hacemos es usted ya lo han visto cerramos la pinza para que nos abra verdad en la parte de abajo pero en este caso no podemos cerrar la pinza porque este aumento lo vamos a necesitar entonces en este caso lo que hacemos es y esto que voy a hacer en este caso aplica para siempre que ustedes necesiten hacer es lograr este efecto esto lo pueden hacer eso puede ser en mangas también en pantalones en cualquier parte partida el molde así de esta manera como yo lo estoy haciendo yo abrí por esta línea queda prolongado y lo voy a partir por aquí así de esta manera entonces aquí voy a tomar un papelito que tengo aquí listo voy a apoyar este aquí con cinta para que no se me mueva así de esta manera y voy a abrir este molde lo voy a abrir para tener aquí un vuelo el vuelo que necesito y también lo le voy a agregar aquí este papelito me salió cortico necesito un papelito más grande vamos a poner este otro papelito aquí porque vamos a necesitar también un poco de amplitud a este lado ok muy bien entonces aquí abrimos vamos a abrirlo aquí depende de lo ancho que lo queramos vamos a abrirlo unos 9 centímetros o unos 10 centímetros aquí en este lado entonces de aquí hacia allá marcamos digamos los 10 centímetros y sobre este punto vamos a ubicar este molde sin que se nos mueva de ahí aquí ubicamos este móvil así de esta manera y aquí por el costado vamos a poner la regla y vamos a salir lo que sale aquí en esta dirección para no darle tanto vuelo simplemente esto esto con esto es suficiente y obviamente tenemos que rectificar el largo entonces dijimos que el largo es de 45 centímetros entonces aquí en esta parte que esta es la parte que no ha variado que es la que está sin moverse entonces ahí traemos y marcamos aquí este es el largo normal como debe estar entonces una vez hecho eso lo traemos aquí que es donde está bien esta parte está bien entonces tiene que venir así de esta manera si ven de esta manera el largo ha quedado recogida ha quedado corregido y la faldita no nos va a quedar con colita entonces así de esta manera podríamos decir que ya tenemos listo nuestro molde delantero esto sería un solo molde un solo molde aquí en este lado no le damos monte porque lleva argollita y botón simplemente le damos un centímetro de costura le vamos a cortar una vista ya vamos para allá entonces aquí vamos a rectificar esta parte ok ok muy bien ok entonces así nos quedaría como pueden ver ese es un solo molde entonces en la tela estoy hablando en la tela va cerrada esta pinza así de esta manera y va cerrada esta pinza de esta manera haciendo como un pliegue marcamos por aquí y caemos aquí entonces esta esta este pliegue que antes era una pinza iría cosida por aquí de aquí de aquí aquí iría cosida así así iría ella cocida cerrada aquí nos haría efecto de un pliegue como pueden ver que ya tiene aquí un pliegue aquí nos daría el efecto de un pliegue y aquí nos daría este fruncido también que vendría quedando aquí debajo del busto y con esto nos daría la bolsita para el busto entonces nos quedaría así si se dan cuenta entonces en la tela va a cerrar a esta pinza de ahí estaba como porque ya no es pinzas con un pliegue se volvió como un pliegue y día de aquí aquí y esta piensa también iría hecha en la tela entonces así nos quedaría el vestido ok vamos a hablar de la parte de aquí de la botonera la botonera bueno le podemos hacer las las argollas y los botones normal pero además hay que yo le haría una piecita una piecita que fuera de aquí más o menos hasta unos 4 centímetros más arriba del orillo entonces a esto primero que nada hay que cortarle una vista vamos a decir que la vista la podríamos hacer de unos 3 centímetros tenemos que hacerle una vista porque tenemos que meter las argollas aquí no entonces debe llevar una vista para que ahí en medio vayan las argollas ok entonces aquí digamos que este de este ancho debe ser la vista así entonces quiere decir que vamos a cortar una tira de tres centímetros para más costuras aquí también al molde le vamos a dar un centímetro de costura entonces para que vaya hacia adentro y ahí en medio poder poner las argollas ok eso lo hacemos a ambos lados aunque las argollas solamente van a un lado y por otro lado vamos a cortar una pieza déjenme les explico por ejemplo vamos a de aquí la voy a hacer vamos a cortar una pieza de dos centímetros de ancho pero va a ir doblada entonces serían cuatro centímetros más un centímetro de costura serían seis centímetros entonces cortamos una pieza de seis centímetros del largo que habíamos dicho que de aquí más o menos aquí entonces de este largo cortamos esta pieza esta pieza la doblamos así por la mitad para que nos quede de tres centímetros de dos centímetros aquí no está quedando de tres porque ya le di el aumento de la costura entonces esta pieza va a ir metida aquí para que va metida aquí en medio de la vista para que para que aquí si no le ponemos forro al vestido porque de pronto no lo vamos a hacer blanco entonces no lo hacemos blanco que lo hacemos una telita que puede ser chaliz pero no se nos va a notar no no se nos va a ver la claridad no va a quedar muy transparente entonces no necesitamos forrarlo pero si tenemos que corregir esta parte siempre que ustedes pongan en botones así de esta manera en una blusa o en un vestido esto lo pueden hacer ponen aquí la vista una visita una una piecita que salga que salga entonces aquí según en la otra pieza se besa y si se abre un poquito como está aquí no importa porque se va a ver esta pieza no se va a ver la piel entonces como le digo en este caso no lo tiene pero es recomendable siempre hacer esto entonces esta piecita la vista y ahí si van los botones y las argollas ok hasta los botones pongan los seguiditos para que se vean bonitos bueno entonces eso por ese lado en cuanto al delantero vamos a dejarlo a un lado y vamos a irnos con la espalda la espalda tenemos que también darle un vuelo en la falda para que nos quede igual no entonces vamos a hacerla ok entonces aquí empezamos como lo hacemos normalmente bajamos 2 centímetros para el escote de espalda 28 centímetros la altura de busto 44 centímetros el talle de espalda de aquí hacia abajo 20 centímetros como lo hicimos con el delantero y 45 centímetros de largo buscamos la mitad en medio de estos dos puntos sería aquí y más con mis líneas ok entonces marco el ancho de espalda que para el caso de maniquí son 20 centímetros y medio bajo 4 centímetros perdón prolongó la línea bajo 4 centímetros y de ahí marco mil y mi medida de hombro que son 13 centímetros trazo la línea y lo demás es escote muy bien entonces ahora voy a marcar los contornos que el busto para mi maniquí son 98 dividido en 4 me da 24.5 colocó los 24.5 la cintura que es 78 dividido en 4 19.5 más 4 centímetros serían 24.5 la cadera que serían 100 dividido en 4 da 25 entonces colocó esos 25 aquí y colocó los mismos 25 aquí muy bien aquí voy a correr por la línea de la cintura voy a correr dos centímetros para el centro de espalda para el ajuste y voy a marcar la pinza en la mitad de estas dos medidas que sería aquí y le voy a dar un centímetro a cada lado eso fue lo que dejamos para la pieza ok entonces aquí vamos a cerrar los costados así de esta manera y aquí vamos a hacer lo mismo con esta piensa lo mismo que hicimos en el delantero entonces vamos a prolongar esta línea hacia arriba y hacia abajo pero esta pinza la vamos a dejar que sea pinza hacia arriba porque aquí no necesitamos este bolito este froncito no necesitamos lo necesitábamos en la en el delantero aquí no lo vamos a necesitar y si seguimos subiendo con el centímetro nos va a quedar ajustada en la espalda ya que esta blusa tiene espalda completa entonces ella va a ir pinza hacia arriba ok y pliegue de aquí para abajo ya les explico eso entonces aquí vamos a rectificar el costado son 19 centímetros rectificamos y voy a corregir mis y marcan y aquí en esta parte le voy a dar voy a poner un pedacito para hacerle el traslado de hombro para red para darle los dos centímetros que le quitamos al delantero entonces aquí tengo que darle al hombro dos centímetros muy bien aquí subimos dos centímetros y aquí subimos dos centímetros así de esta manera y cerramos nuestro escote aquí salimos un poquito porque generalmente esa parte nos hace falta para que conozca con el delantero ok aquí por este lado vamos a llevar esta línea a perderla a cero en cero al escote y así de esta manera llegaríamos a este punto vamos a cortar el molde para poder seguir avanzando vamos a sacarlo de ahí entonces es bien importante esto aquí de la pieza o aquí me faltó me faltó traer esto a perderlo aquí abajo ok entonces aquí seguimos cortando ok ok muy bien entonces algo así voy a cortar el molde esté aquí por esta línea cortamos hasta la pinza y abrimos hasta el costado así de esta manera le ponemos el papelito debajo voy a sostener esta parte del molde para que no se mueva y este lo vamos a abrir igual que abrimos el molde de la espalda el molde del delantero dijimos que lo habíamos abierto 10 centímetros entonces es también lo abrimos 10 centímetros 10 centímetros ahí traemos el molde sobre esos 10 centímetros y también vamos a agregarle un pedacito al costado así de esta manera para poder salir un poquito aquí al costado entonces aquí traemos la línea pero aquí como no hay mucha curva de cadera entonces nos va a salir muy poquito entonces vamos a mirar cuánto le sacamos al delantero y nos guiamos por eso nos salió 5 centímetros entonces eso es lo que le vamos a dar aquí a los al costado de la espalda porque si trazamos la línea de aquí apoyándonos en la cadera como lo hicimos con el delantero no nos va a dar casi vuelo entonces vamos a salir lo mismo que salimos en el delantero 5 centímetros y vamos a rectificar el largo es importante rectificar el largo y lo traemos aquí así de esta manera entonces ahí nos quedaría ya si ustedes le quieren dar un poco más de vuelo a la falda también lo pueden hacer aquí no tiene mucho vuelo tiene va bien poco pero entonces ustedes le quieren dar más le pueden dar más vuelo entonces simplemente aquí lo abren un poco más y le dan un poquito de más aumento al costado lo importante es que rectifiquen el largo ok esa tela como les digo esa que es la que está ahí parece que es un chalice yo no sé si ustedes lo pueden apreciar en la pantalla pero es una tela que se ve como un chalice ok entonces aquí voy a poner más cintica para que no se me mueva entonces aquí hacemos exactamente lo mismo aquí hacemos la pinza solo que aquí pues es pinza hacemos la pinza aquí queda la pinza cerrada porque aquí no necesitamos lo que dijimos aquí no necesitamos este froncidito que necesitamos en la parte de adelante y aquí nos queda el efecto del pliegue que ese estilo necesitamos en la parte de adelante en la parte de la espalda entonces así acuérdense que hasta aquí paran de coser esto queda abierto aquí se para cosen de aquí hacia arriba haciendo la pinza cerrando la pinza que quede pinza en el delante en el delanteo paran aquí y suben como un tabloncito paran aquí esta parte queda sin coser y aquí para abajo también queda sin coser espero estarme haciendo entender ok entonces aquí lo que nos queda otra cosa que también les iba a decir que lo pueden hacer es ponerle cierre al vestido en la parte de atrás o en el costado para que no se tengan que estar abotonando y desabotonando los botones esa es otra opción también más cómoda más práctica no le podemos poner un cierre invisible en la espalda podemos aquí coser un poquito unos tres centímetros le ponemos cierre invisible en la espalda y pues para meternos el vestido simplemente desabotonamos unos unos cuantos botones aquí para que nos quede más grande la parte aquí del cuello y poderlo meter esa es otra opción para no estarnos abotonando y desabotonando los vestidos ya es opcional o simplemente lo hacen con los botoncitos igual de cualquier manera colóquenle la piecita aquí para que los botones no se vayan a ver ok sea que sean funcionales o sea que no colóquenle esa piecita ok entonces aquí vamos a tomar la medida del cuello y vamos a tomar la medida del recorrido de la sisa para saber de cuánto tenemos que hacer el cuello y cuando tenemos que hacer la manga entonces aquí de cuello tengo 12 centímetros y el recorrido de sisa tengo 25 ok eso en cuanto a la espalda ahora en el delantero aquí ya saben no vamos a hacer el aumento de monte simplemente el aumento de la costura aquí tengo 13 centímetros y aquí tengo 26 ok ya tengo las dos medidas que necesito poner esto aquí y vamos a empezar con la manga entonces la manga como ustedes pueden ver ella lleva un fruncido aquí abajo aquí podemos hacerle ese fruncido o podemos hacerle unos pliegues para que quede con un efecto similar a este también podría ser o lo pueden hacer fruncido como está el modelo ya es decisión de ustedes ok entonces vamos a doblar el papel ok y vamos a marcar la copa la copa para este vestido la voy a hacer de 13 centímetros porque como ustedes se dan cuenta la manga queda ancha aquí es una manga suelta no es una manga pegadita es anchita aquí entonces vamos a darle una copa de 13 centímetros si fuera una copa una manga pegadita le haríamos una copa de 15 centímetros entonces aquí bajo 13 y le voy a dar un largo de 62 centímetros a la manga entonces voy a tratar esas dos líneas así y así muy bien entonces voy a mirar cuánto es el recorrido de mi cisa dije que 25 más 26 es el recorrido de las cisas sí entonces eso me da 51 eso lo voy a dividir en dos y me da 25.5 entonces de aquí voy a venir a caer sobre esta línea a donde sea a donde caiga entonces 25.5 así de esta manera y trazo mi línea muy bien y esta línea la voy a dividir o sea su 25.5 lo voy a dividir en tres entonces me da 8.5 entonces marco 8.5 y 8.5 ok ahora en este lado lo que voy a hacer es que de este punto voy a subir 1.5 y de este punto voy a bajar un centímetro así de esta manera y voy a marcar mi cisa pasando por estos puntos así ok ok ahora el puño de mi manga le vamos a digamos que la clienta tiene 24 centímetros de puño entonces aquí serían 12 centímetros muy bien pero vamos a darle aumento de fruncido vamos a darle unos 4 centímetros de fruncido que es bastante porque en realidad serían 8 al abrir la manga porque ahí se ve que tiene bastante fruncido y ustedes pueden ver que tiene bastante fruncido entonces vamos a darle unos 4 centímetros entonces a este punto voy a traer a cerrar la manga así de esta manera muy bien muy bien pero como la manga le voy a poner un puño entonces ese puño que está ahí se ve que es un puño ancho el puño le voy a dar un puño de 6 centímetros ok quiere decir que esos 6 centímetros se los tengo que quitar a la manga entonces sería aquí 6 centímetros pero no le voy a quitar 6 centímetros aunque el puño sea de 6 centímetros voy a darle un centímetro de más a la manga porque como tiene tanto fruncido entonces para que me quede así como un poquito en bomba echadita no para que no quede como porque de pronto me queda corta de pronto pierde un poco la gracia entonces si el puño es de 6 entonces a la manga le voy a quitar 5 ok 5 centímetros y trazo mi línea y esta parte se la quitaría a la mano así sería mi mano este sería el largo de la mano ok muy bien entonces aquí lo que me queda por hacer es que voy a bajar la copa de la del otro lado voy a marcar la copa entonces aquí en este punto voy a bajarle medio centímetro simplemente en esta manga vamos a hacerlo así porque la manga es una manga que está bastante ancha y al tener esa copa de 13 centímetros ella nos va a quedar aquí con suelta entonces no la vamos a hacer apretada para que no nos vaya a incomodar entonces así de esta manera medio centímetro solamente le bajé que vendría siendo la parte del delantero entonces aquí voy a cortar por ese medio centímetro que marqué que marqué y este sería el delantero y este sería la espalda ya entonces nos quedaría listo la manga vamos a mirar entonces cómo haríamos el puño entonces el puño el puño vamos a mirar entonces el puño dijimos que de 24 centímetros cierto entonces lo que voy a hacer es que miren voy a coger este papel lo voy a doblar así de esta manera para que le salga de una vez listo el puño y lo voy a doblar también así de esta manera entonces estando así voy a dijimos que el puño lo vamos a hacer de 6 centímetros entonces bajo 6 centímetros más un centímetro de costura 7 y de hacia allá voy a poner 12 centímetros porque dijimos que el puño iba a tener 24 centímetros de ancho no entonces 12 centímetros entonces está aquí simplemente trazo mis líneas así de esta manera y así entonces este sería mi puño no le estoy dando tampoco aumento para el monte bueno aquí sí me faltó saben que darle un centímetro de para la costura porque se lo di abajo pero no se lo di aquí pero es un centímetro para la costura no para el monte porque vamos a hacerle exactamente lo mismo no podemos hacerle monte de botones cuando aquí no tiene monte de botones y aquí tiene argollito y botón aquí también tenemos que hacerle argollito y botón entonces este sería nuestro puño ok entonces lo que nos queda por hacer ahora es simplemente el cuello entonces vamos a ver cómo haríamos el cuello entonces para el cuello vamos a usar este papelito y vamos a poner entonces la medida que tomamos dijimos que ok la medida es de 12 centímetros para la espalda entonces marcamos aquí un punto 12 centímetros para la espalda y 13 centímetros para el delantero verdad ok entonces aquí vamos a trazar una línea hacia arriba este cuello como es un cuello que se ve ancho vamos a hacerlo de unos 5 centímetros o 6 centímetros lo pueden hacer también pero vamos a cortarlo al sesgo para que nos quede bien porque como es tan alto de pronto no nos da una forma tan bonita entonces si lo cortamos al sesgo nos va a quedar perfecto ok por aquí vamos a subir dos centímetros por aquí vamos a subir dos centímetros este sería el delantero no esta es la espalda aquí iría doble ese sería el delantero subimos dos centímetros y vamos a trazar una línea así de esta manera que nos quede la parte curva aquí para este lado así y ahora vamos a darle el ancho al cuello dijimos que unos 5 centímetros entonces vamos a marcar los 5 centímetros como les digo este cuello vamos a hacerlo al sesgo cortamos las dos capitas al sesgo entonces mucho cuidado con que no se nos vaya a desproporcionar tenemos que ponerle entre tela a los dos para que nos quede bien y no se nos vaya a descuadrar ok muy bien entonces aquí cerraríamos y por este lado vamos a entrar un centímetro aquí entramos un centímetro y vamos a ir en línea recta porque él va recto entonces para que se encuentren los dos tiene que ir recto en este caso no va curvo simplemente va así y aquí tenemos que tener cuidado si nos queda mucha punta hay que eliminarle un poco la punta ok que nos quede así recto no podemos dejar que nos quede una punta muy marcada ahí en esa parte entonces aquí lo cortaríamos a doble de tela dos veces fusionada ambas piezas a la entretela le quitamos el aumento de costuras para que la parte de las costuras no nos quede tan gruesa y lo fusionamos y este sería el cuello cortarlo al sesgo no se les vaya a olvidar si lo quieren hacer de seis centímetros también queda muy bien porque es un cuello ancho pero siempre tenemos que hacerlo al sesgo entonces bueno así de esta manera nos quedaría el cuello esta sería la manga con su puño entonces aquí en esta parte en la parte de aquí parece que todo el fruncido va que el fruncido porque generalmente le damos una ubicación al fruncido pero en esta manga simplemente el fruncido va distribuido en todo el puño entonces vamos a hacerlo así de la misma manera le distribuimos el aumento que dejamos para el fruncido se lo distribuimos a todo el ancho del puño entonces aquí estaría el puño aquí estaría el cuello la espalda ya saben cierran la pinza de aquí y aquí queda abierta muy bien y le damos los aumentos aquí en el costado yo siempre doy dos centímetros de aumento al costado siempre siempre el fileteo y plancho las costuras abiertas aquí este vestido tiene dobladito de paño dobladito entonces lo filetea le damos un aumento de centímetro y medio o dos centímetros lo fileteamos y le cosemos el dobladillo a máquina esta es la el delantero como dijimos esta parte que está en rojo después la cortamos con como vista y esta es la piecita que va metida aquí esos son tips que yo les doy a ustedes para que para que sepan cómo hacerlo pues por si no lo sabían y ya saben siempre es recomendable cuando lleva botones así de esta manera hacerlo ok la pinza va hecha en la tela y que más las argollitas y los botones entonces serían cortan tiras al sesgo de tres centímetros hacen las tiras después las voltean las planchan las planchan estiradas yo lo que hago es que pincho la tira con un alfiler sobre la mesa de planchar y la plancho así como con vapor simplemente con steam pero bastante para que me quede bien bonita y ahí sí empiezo a hacer las argollitas entonces hagan las argollitas seguiditas y no las hagan tan largas que se vean bonito hagan las argollitas que le queden abiertas y corticas no cerradas y largas ok abiertas y corticas es que no sé si salgan a mano aquí me salgan bien entonces más o menos algo así me equivoco torcida abierta y cortica no larga y cerrada así no se ve bien se ven bien es así abiertas y corticas ok entonces nada chicos así de esta manera habíamos terminado nuestro tutorial de hoy espero les haya gustado es un vestido muy muy lindo cualquier duda me lo dejan saber y yo apenas tenga tiempito les respondo muchísimas gracias por acompañarme una vez más y los quiero mucho no se les olvide y nos vemos en una próxima oportunidad gracias